De mi tierra colombiana Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Donde siempre repican los tambores Y se escuchan muy lindas melodías Donde siempre repican los tambores Y suenan muy bonitas melodías Colombia, Colombia Colombia que bella eres Colombia, Colombia Tierra de lindas mujeres Colombia, Colombia Tierra de buenos amigos Colombia, Colombia Yo siempre estaré contigo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Colombia es de ruño grato Donde nació mi morena Colombia es de ruño grato Donde nació mi morena Donde se baila cumbia y vallenato Se canta para disipar las penas Donde se baila cumbia y vallenato Donde se baila cumbia y vallenato Donde se baila cumbia y vallenato Se canta para disipar las penas Bellas noches se baila cumbia y vallenato Bellas noches de verbena Se celebran por la zona Bellas noches de verbena Se celebran por la zona Donde se baila cumbia y vallenato Por donde pasa el río Magdalena Y por la ribera de la Amazonas Colombia, Colombia Colombia que bella eres Colombia, Colombia Tierra de lindas mujeres Colombia, Colombia Tierra de buenos amigos Colombia, Colombia Yo siempre estaré contigo ¡Oh, oh! Doctor Miranda ¡Un saludo cariñoso! ¡A la colonia colombiana ¡De Chicago! ¡Por favor! ¡Un saludo cariñoso! Gracias por ver el video